Hola amores a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juegos sin juguetes sin familia Que vamos a hacer hoy Carlos? Pues hoy vamos a hacer, vamos a ir a la feria en Noblejas, vamos a ir a Noblejas a jugar en la feria Y que es Noblejas, el pueblo de quien? De mi abuela Así que si queréis acompañarnos a la feria, solo tenéis que ver este video Dale dale a like ¡Dentro video! Comenzamos con el tren de la bruja ¡Ey! Pues no está tan rarífica esta bruja Creo que es un chico con una gareta ¡Ojo! Que a nuestro amigo Ernesto le hace cosquillas a la bruja ¡Tiqui tiqui tiqui! Música Que bruja más divertida Música Pues danos un podrazo Agacharos que me lanza agua Música Que bruja más fuerte, para el tren con sus manos Música Y fin del trayecto Chuchu Música Música Y ahora, al cambio de loco Música 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 ¡Qué control! ¡Qué control! ¡Qué control tengo! ¡Venga, venga! ¡Chocan a esas chicas! ¡Se acabó! ¡Mira papá! ¡Una máquina de dar puñetazos! ¡Aquí todos nos apuntamos a dar puñetazos! ¡Ernesto! ¡Y mamá! ¡Toma! ¡A ver quién se mete con nuestra mamá! ¡Papá también de Edio! ¡Y Roberto! ¡Y Lucía! ¡Y el papá de Ernesto y Lucía! ¡Nuestro amigo Ricardo! Bueno chicos, ¿nos está gustando el vídeo? Puedes dejarnos en los comentarios que atracción os ha gustado más. ¡Muchos nos pedís saluditos! Así que vamos a saludar a... ¡Franco Mar Dorado! ¡A nuestro amigo Ganao Mir! ¡A Daniel Lizar! ¡Que nos ve desde Honduras! ¡A Oscar Muñoz! ¡Isabela Velasco! ¡A Cristina Jiménez! ¡Y a Ryan Abarth! Esperamos que os haya gustado el vídeo y si es así darle a like y suscribiros al canal que vamos a subir... ¡Mogollón de vídeos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!